El niño tenía hambre y como no llegaban las empanadas que habíamos encargado, estábamos, el niño dijeron, no, queremos sopa. Entonces vengo yo y le he hecho la sopa que iban a comer, agüita, caliente. Lo senté, le pongo la sopa y el niño fue a revolverla. Y se me dio vuelta para el mundo. ¡Patea al arco! ¡Gol! Juega en la sub-12 de Palestino, su sueño, ser futbolista profesional. Pero ese día de enero le ocurrió un accidente, un infortunio grave, justo en una de sus piernas. ¿Qué viste? Caos. Suelo con agua, con sopa por todos lados, la pierna toda mojada, el niño gritaba, yo gritaba. Bajé a la ducha. Al agua. Y cuando le bajo el pantalón, era igual que una mantequilla, su piel. Y después mi papá me llevó al hospital. ¿Qué pensabas tú ese rato cuando te iba a ir al hospital? Que no podía jugar más en mi carrera. De prisa al hospital, el diagnóstico es una quemadura de las más complicadas. Hospitalizado por cuatro días después, llegó a Coaniquem. La Corporación de Ayuda al Niño Quemado, un ejemplo de lo que está pasando por estos meses de COVID-19. Doctor, ¿en cuánto han aumentado las quemaduras en niños en pandemia? Bueno, es una situación muy compleja que nunca habíamos vivido, con una frecuencia muy alta de niños entre uno y dos años de edad. Ahora los niños de tres, cuatro, cinco, seis, siete años han aumentado de forma significativa. En un 15% esos pacientes han aumentado. Los líquidos calientes han aumentado de forma muy importante, un 18% más de quemaduras por líquidos calientes en relación a otros agentes causales. No es solo eso, el número de lesionados menores de cinco años se elevó en un 10%. Por manipulación de alargadores en un 50% y quemaduras en niños como Maximiliano, también sufrió un alza 18% más. ¿Y eso pasa por qué? ¿Porque los niños ahora están más solos? Están, no es que estén más solos. Pensemos que está el papá o la mamá trabajando en la casa, el niño está allí y de pronto tienen que hacer el teletrabajo. Entonces es imposible tener ojos mirando para atrás, mirando para el lado y mirando para adelante. Entonces esto es parte del riesgo de la situación de pandemia. Porque un descuido de segundos puede cambiar la vida de un niño, como pasó con Antonella. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuánto te pasó? ¿Qué te pasó? Un año. ¿Un año? ¿Chiquitita? Sí. ¿Te acuerdas de mamá? No. Pasó mi sobrina de 5 años, dejó la puerta abierta, mi hermana se paró a cerrar la puerta, se dio media vuelta y la anto ya había sufrido el accidente, se apoyó con ambas manos en la estufa a gas. Si Antonella ya no se acuerda es porque ha pasado mucho en años, en cirugías, de rehabilitación, de superar las quemaduras en sus manos de días en Coaniquem. Llevamos 8 años aproximadamente siendo pacientes de Coaniquem. ¿8 años? ¿Por algo que pasó en 3 segundos? Sí. Y yo creo que vamos a seguir siendo pacientes hasta que, según lo que los mismos médicos me han dicho, hasta que sus secuelas de la quemadura no sean un impedimento en su vida. Y es el mismo proceso que vive Maximiliano. Ya está mejor, volvió a entrenar, a seguir, con los primeros pasos de ese sueño que estuvo a punto de verse truncado. Sin embargo, hay algo que todavía ronda en la cabeza de Ana, su mamá. ¿Tú pensaste que alguien te iba a cuestionar? Pero es que cuando alguien pasa un accidente, igual es como medio cuestionable, porque hasta yo me cuestionaba. ¿Quién le cuestionabas? Me cuestionaba porque yo le había dejado la sopa al niño solo. Hay más números de niños quemados en pandemia. Hubo un aumento de un 37% de lesiones en distintas partes del cuerpo, un 17% de lesiones en la propia casa. ¿Qué hacer si nos pasa? Si en este instante un hijo de ustedes o un adulto ha tenido una lesión de quemadura, primero echen de inmediato agua fría. La lesión va a ser menos profunda. Pero antes de ir al servicio de urgencia, hagan lo siguiente. Saquen su celular y escriban a este WhatsApp, escriban, no llamen. Un experto de Cuaniquem va a responder su consulta y le va a decir qué hacer. Lesiones producidas cuando era chica por caerse en un fogón prendido, quiso ser kinesióloga para ayudar a niños quemados como ella. Hace un llamado a ustedes, quienes están detrás de la pantalla. Cuaniquem está haciendo una nueva campaña para recaudar fondos, para seguir atendiendo a todos los niños con quemaduras gratis, como siempre. ¿Falta plata? Falta mucho. Efectivamente, estamos como con un saldo de 100 millones, ¿cierto? En contra que necesitamos cubrir de aquí hasta el 30 de junio. Y necesitamos que todos puedan venir a ayudarnos. ¿Cómo se puede donar? Te lo voy a escribir para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la página? Desafío Cuaniquem.cl La recomendación principal es estar atento a nuestros hijos, a cuidarlos por sobre todas las cosas, desenchufar alargadores, evitar que tomen productos calientes, porque un error en estos casos puede durar más que la propia pandemia.